¡Hola a todos! Creo que cada uno de nosotros ha tenido que retorcer las piernas y buscar la pose perfecta para no hacer un mal movimiento. Todo porque alguien está en la habitación deseada, esa que se roba toda la atención de nuestro cerebro. Sí, estamos hablando del baño y el deseo de aliviar ciertas necesidades. ¿Sabías que la mayoría de las personas puede aguantar y no orinar entre 3 y 7 horas? También existe el mito de que si no vas al baño por mucho tiempo, tu vejiga explota y puedes morir. Pero es verdad, hoy te contaremos todo lo que puede ocurrir si no vas al baño por mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede si aguantas demasiado tiempo sin orinar? ¡Adelante! En realidad no importa que tanto te resistas a orinar, tu vejiga no explotará por sí misma, no estamos hablando de un globo. Llegará el momento en que no aguantes más y simplemente te orines. Sin embargo la vejiga sí puede romperse, pero solo por causas externas, un golpe por ejemplo. Lo que sucede es que al aguantar mucho tiempo, la vejiga se llena más y más, expandiéndose, haciéndose más delgada. Y si en ese momento decides jugar baloncesto, te aconsejamos no intentarlo. Además de esta incómoda consecuencia, existe otra serie de razones por las que no es aconsejable aplazar la visita al baño por mucho tiempo. En primer lugar, no te olvides que la orina es una sustancia que contiene residuos físicos del organismo, que éste ya no necesita. En ese sentido la vejiga contiene toda una serie de ácidos y una gran cantidad de amoníaco, que pueden poco a poco dañar las paredes de la uretra y de la vejiga. No olvides también que cada vez que vamos al baño, eliminamos de nuestro organismo una serie de bacterias acumuladas en el cuerpo, evitando que se extiendan a otras regiones del organismo, donde pueden causar terribles infecciones. Pero ¿qué sucede en esas situaciones cuando no podemos ir al baño y tenemos que aguantar? Básicamente las bacterias se encuentran en nuestro organismo más de lo necesario, lo que aumenta el riesgo de que se adhieran a las paredes de la vejiga y de la uretra, y esto puede causar incómodas enfermedades como la cistitis. Otra terrible consecuencia de no ir al baño son las piedras en los riñones. Existen personas más propensas a esta enfermedad que otras, así que es una cuestión de suerte. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la razón detrás de esta enfermedad es el exceso de orina en el organismo por demasiado tiempo. Espera, no tienes que cerrar el vídeo y salir corriendo al baño, ya falta poco y en el peor de los casos puedes poner pausa. Mientras tanto continuemos. Si eres una de esas personas que todo el día tiene la vejiga llena y espera hasta llegar a casa para ir al baño, deberías saber que además de aumentar el riesgo de infecciones, estás provocando la formación de pequeños cristales en los riñones. Estos residuos, que llegan fácilmente a los riñones y se quedan allí, poco a poco se convierten en verdaderas piedras. Eliminar estas piedras del organismo es muy doloroso y causa sufrimientos impensables y frecuentemente es necesario realizar una operación. Esperamos que haya sido suficiente escuchar todas las consecuencias de no ir al baño, para que dejes de probar la resistencia de tu cuerpo y empieces a visitar el baño al primer llamado. Recuerda lo que dicen, vejiga vacía, corazón contento. Gracias por observar este vídeo. Por favor comparte nuestro vídeo en las redes sociales y pronto nos tendrás de vuelta, tan rápido como no sea posible.